Un ejemplo de lo que les interesa y de la gente a la que quieren escuchar es el número de reuniones que han tenido, repito, a puerta cerrada durante el último año y medio. Una petición del Parlamento Europeo que fue preguntarles con quién os habéis reunido, cuándo y dónde. Estaban obligados a contarlo y lo contaron. En total tuvieron 135 reuniones con distintas plataformas, gentes, organizaciones, etcétera, de las cuales 119 eran grandes corporaciones. Muchas gracias al Círculo de Murcia por haberme invitado y a todos los que estáis aquí. Además, veo que ha venido gente de lejos, hay gente de Cartagena, hay gente de Yin y pues muchas gracias, de verdad. De Mula también. Bueno, vamos a ver. Yo tengo algunas prioridades que contaros de cosas que se nos viven encima que son inminentes. Seguramente me habréis oído hablar del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y esta semana precisamente, que ha sido los plenos de Estrasburgo, pues hemos tenido ahí un rifirrafe con el comisario de Comercio Internacional sobre el Z. El Z es el Tratado de Libre Comercio, pero en vez con Estados Unidos, con Canadá. Entonces, os voy a contar en qué punto está el Z, porque es una especie de sondeo que van a probar para ver cómo va. Y es como un TIP, como el Tratado con Estados Unidos, pero en light. Entonces, hubo una iniciativa ciudadana que pedía que se dejaran recoger firmas por toda Europa para detener las negociaciones del Z. La Comisión Europea esta semana lo ha rechazado. Por tanto, eso quiere decir que les dan lo mismo lo que opine la población sobre el Z, sobre el TIP, sobre el TISA, sobre todos los tratados comerciales de liberalización del mercado que están llevando a cabo. Entonces, bueno, pues mi intervención en el Pleno de Estrasburgo, como tenía el comisario delante, pues aproveché para decírselo. Porque una de las amenazas más grandes de estos tratados es el ataque a la democracia en sí misma. Y eso lo estamos viendo tanto en el procedimiento que están llevando a cabo para desarrollar estas negociaciones y, por tanto, redactar el tratado y luego ser aprobado e implementado, como en los resultados que va a tener eso en nuestra vida diaria. Entonces, se les está viendo el plumero. Como siempre digo, lo primero y más importante es el secretismo, ¿no? El oscurantismo con el que están llevando las negociaciones. Estas negociaciones las están llevando a cabo funcionarios de la Comisión Europea. Son personas que no han sido elegidas democráticamente y que son las que están cocinando todo eso en despachos a puertas cerradas. Un ejemplo de lo que les interesa y de la gente a la que quieren escuchar es el número de reuniones que han tenido, repito, a puertas cerradas durante el último año y medio. Una petición del Parlamento Europeo que fue preguntarles con quién os habéis reunido, cuándo y dónde. Estaban obligados a contarlo y lo contaron. En total tuvieron 135 reuniones con distintas plataformas, gentes, organizaciones, etc. De las cuales, 119 eran grandes corporaciones. Entonces, ahí se ve el interés que tienen estos funcionarios y la Comisión Europea, por tanto, en escuchar a la gente. En quién tienen interés de que les cuente lo que está pasando. Porque todos estos tratados de libre comercio han sido previamente ideados por las grandes corporaciones y por los lobbies que rodean el Parlamento Europeo como si aquello fuera Mordor. Son ellos los que han presionado a la Comisión Europea para que empiecen con estas negociaciones y son ellos los que les están diciendo lo que tienen que escribir en el papel. Papeles que además no nos dejan ver. Papeles que no son publicados. Papeles que dicen que tienen que ser secretos por nuestro bien, por el bien de los europeos, para que Estados Unidos no se salga con la suya. Y entonces yo aquí quiero hacer una aclaración. Esto no es un ataque de Estados Unidos contra Europa. Esto es un ataque de las grandes corporaciones contra las dos democracias. Contra la democracia estadounidense y la democracia de los estados europeos. Yo no quiero hacer una guerra con Estados Unidos en este sentido. Porque la población norteamericana va a salir tan perjudicada como nosotros. Y a ellos también se les está escondiendo toda la información igual que a nosotros. Y un ejemplo de este secretismo es que incluso nosotros, los diputados del Parlamento Europeo, tenemos un acceso limitado a estos papeles, que son los borradores de la negociación. De manera que nosotros tenemos que pedir a la Comisión permiso para que nos lo enseñe. La Comisión decide si nos lo enseña o no. Pero en las siguientes condiciones. Tenemos unas salas de lectura en la Comisión Europea, donde nosotros vamos, donde nos registran, para que no metamos ni un boli, ni una cámara de fotos, ni un móvil, ni un papel, para que no podamos copiar nada de lo que hay ahí. Entonces, el diputado entra en esa sala de lectura, los funcionarios te sacan los papeles que ellos consideran que son suficientes para tu información, y tú con tu pura memoria, pues tienes que salir de ahí, pues eso, a ver de lo que te acuerdas, para salir y contarlo. Entonces, los diputados que estamos en la Comisión de Comercio Internacional, en el Comité de Comercio Internacional, pues somos los que tenemos acceso a eso. Yo todavía no lo he pedido, porque no ha habido tiempo, porque las comisiones, los comités están empezando a funcionar, pero tengo compañeros que ya lo han hecho, y claro, pues es una situación bastante humillante, ya no solo por nosotros, sino porque nosotros, el Parlamento Europeo, es la única institución europea elegida democráticamente. Entonces, es humillante, cuando a ti te están registrando y te están cacheando, no nos están cacheando a nosotros, no me están cacheando a mí, a Lola Sánchez, están cacheando a todas las personas que nos han votado. Este secretismo solamente oculta o demuestra el miedo que tienen a que sepamos lo que están tramando. Si estuvieran tramando algo que nos viniera bien a todos, pues porque lo esconden, ¿no? Claro, este tratado lo van a sacar, lo van a redactar, y cuando esté bien redactado, tanto el Z como el TIP, cuando esté bien redactado nos lo presentarán al Parlamento Europeo para que lo aprobemos o lo rechacemos en bloque, sin poder hacer enmiendas, sin poder hacer debate. Entonces, un día llegaremos a Estrasburgo, y en el orden del día veremos que está la votación, entre tantas votaciones que tenemos ahí los jueves por la mañana, que a lo mejor votamos 80 cosas seguidas, pues en medio de una de esas nos intentarán colar tanto el Z como el TIP, para que no nos demos cuenta. Entonces, es un peligro, ahora contaré por qué, ahora te contaré cuáles son las consecuencias de estos tratados, pero ya te demuestra que el propio procedimiento de creación y de ejecución y de implementación de este tratado es absolutamente antidemocrático, ¿no? No quieren oír lo que la gente opina, ni quieren que la gente sepa lo que están tramando. Ahora voy a hablar de las consecuencias que va a tener. Ellos se escudan en que hay que fomentar el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Una de las razones, eso no lo dicen, pero lo sabemos todos, una de las razones es que en los países BRICS, que a lo mejor son algunos, son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pues son países que están creciendo, ¿no? Que están teniendo bastante inversión, bastante industria y lo ven como una amenaza, como una amenaza al mercado europeo y al mercado estadounidense. Entonces, se quieren blindar ante ellos, ¿no? Que el hemisferio norte sea siempre el que manda en el mundo, por supuesto. Entonces, ellos dicen que quieren eliminar las barreras arancelarias entre los dos bloques, pero es que apenas existen ya barreras arancelarias. Entonces, ¿de qué tratan? ¿De qué tratan entonces estas negociaciones? De eliminar las barreras regulatorias, que es muy diferente. Quiere decirse, la Unión Europea tiene unas normas para la importación de productos que esos productos tienen que cumplir. Son normativas para protegernos a nosotros. Son normativas sobre medio ambiente, son normativas sobre la protección alimentaria, ¿no? El origen, la trazabilidad de los alimentos, sobre los alimentos transgénicos que tienen que estar correctamente etiquetados para que todos sepamos lo que comemos, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Todas estas barreras regulatorias son las que se van a cargar. De manera que cualquier empresa estadounidense haga lo que haga, ahora mismo no puede importar, por ejemplo, la carne, la carne de pollo. Pongo un ejemplo muy claro. En Estados Unidos, la mayoría de las empresas que producen carne de pollo introducen el pollo, cuando ya le han quitado las plumas y todo eso, antes de empaquetarlo, introducen el pollo en una solución que lleva cloro para blanquearle la piel, simplemente, para blanquearle la piel. Eso en Europa está totalmente prohibido, porque el cloro es tóxico. Ahí en Estados Unidos no. A partir de ahora esa regulación desaparece y en Europa se va a poder consumir pollo que ha sido lavado en cloro. Pero es que además no lo vamos a poder saber, porque van a cambiar los etiquetados a los alimentos. De manera que vamos a comer pollo lavado con cloro sin saberlo y sin tener la posibilidad de saberlo. Vamos a comer alimentos transgénicos sin saberlo y sin tener la posibilidad de saberlo. Eso solamente es sobre alimentación. Luego están las consecuencias en la agricultura, en la agricultura europea y en la ganadería. Porque en Estados Unidos las empresas de alimentación son grandísimas corporaciones, son multinacionales. En cambio aquí en Europa son muchas empresas, pero más pequeñitas. Son empresas familiares, que por supuesto tienen más gastos de producción. Las empresas americanas van a poder competir en Europa con estas empresas familiares en igualdad de condiciones. Pero claro, ¿qué le cuesta a un español, a un granjero español, la producción de un ternero? No le cuesta lo mismo que a una grandísima empresa estadounidense. En Estados Unidos no llegan ni a 200 las empresas alimentarias que hay, porque son enormes y se van comiendo unas a otras. Mientras que aquí, solo en España, pues es que tenía el número por ahí pero no lo he encontrado, pero son así como 14.000 empresas familiares y son pequeñitas. De manera que la competencia es bárbara. O sea, que el ataque a nuestra agricultura y nuestra ganadería, no solo en España, sino en toda Europa, es absolutamente escandalosa y las va a hacer desaparecer. Entonces, yo creo que este sector, el sector agroalimentario en Europa, me parece que está un poco, desconoce un poco este tema y bueno, pues yo invito a que esto lo contéis a todo el mundo y seguro que todos conocéis a gente que tiene pequeñas producciones, sobre todo aquí en la región, que vivimos fundamentalmente de eso. Y para la región va a ser un peligro absoluto porque va a hacer desaparecer muchísimas producciones pequeñas y familiares. Más cosas sobre el medioambiente. También se van a eliminar las barreras regulatorias sobre el medioambiente. De manera que aquí en Europa, por ejemplo, el fracking, que es una manera de extracción de petróleo y de gas peligrosísima porque contamina las aguas subterráneas, porque está comprobado que provoca terremotos. El fracking no es que esté prohibido, pero está muy regulado. Aunque aquí nuestro gobierno, pues estamos viendo lo que va a hacer en Canarias y bueno, ya vemos de qué palo va, pero hay otros países que lo cuidan más. Esta regulación desaparece completamente. De manera que una vez más, todas las empresas norteamericanas y europeas, vía libre para hacer fracking en todo el territorio europeo. Eso es una auténtica barbaridad. Es de lo más contaminante que hay ahora mismo en cuanto a actividades de las grandes empresas energéticas. Otra cosa a la que se abre los tratados de libre comercio es, por supuesto, a la privatización de los servicios públicos. Pero claro, ahora también serán las grandes empresas norteamericanas, las grandes aseguradoras que todos sabemos cómo se comportan allí, las que van a poder optar a entrar en los concursos para la privatización, para la gestión privatizada de los servicios públicos. De manera que, bueno, pues van a llegar aquí, como digo, esas grandísimas compañías aseguradoras americanas que son multimillonarias, que son auténticos monstruos de las aseguradoras y se pueden quedar con todos los hospitales, con las farmacias, con los centros de salud, etcétera, etcétera. Todos sabemos cómo se comportan allí, que son compañías que no tienen ningún escrúpulo y que, bueno, y en Estados Unidos lo vemos, la gente muere en las puertas de los hospitales porque no tienen seguro médico, no tienen ningún escrúpulo. Entonces, bueno, pues para esas compañías, puertas abiertas y ventanas abiertas y todo lo que haga falta. Y una, para terminar ya de hablar de estos tratados, yo considero que es el punto más importante y más peligroso y el mayor ataque a la democracia y a la soberanía de los Estados, que es la forma de resolver conflictos, que es que ya de por sí el planteamiento tiene cosa, la forma de resolver conflictos entre corporaciones y Estados. de manera que ponen a la mismo nivel a un Estado y a una corporación, como si fueran lo mismo. Entonces, si un Estado legisla, por ejemplo, imaginaros que Podemos gana las elecciones generales y entonces cambia la ley laboral, decide cambiar la ley laboral y decide que la indemnización por despido pase de 20 días a los 40 que eran antes o cualquier cosa así, algo que beneficie a la ciudadanía. Bueno, pues entonces, todas las corporaciones que hay, incluso las españolas, podrán demandar y denunciar al Estado español por los perjuicios que eso le va a conllevar. Como a esas corporaciones les va a costar más dinero despedir a la gente, en este ejemplo que he puesto, pues esa corporación denuncia a España y le dice que España le tiene que pagar todo ese dinero que van a perder. Y entonces, todos los españolitos tendremos que pagarle unas sumas millonarias a esas corporaciones simplemente porque el Estado proteja nuestros derechos. La consecuencia de esto, lógicamente, es que muchos Estados, muchos gobiernos dejarán de legislar para protegernos por el miedo a estas denuncias. Esto ya está pasando en Estados Unidos, perdón, en Sudamérica. En Latinoamérica, Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, tienen abiertos casos de grandes compañías, sobre todo energéticas, que estos países al poner, a lo mejor, un precio máximo a la energía, a la luz, al gas, al agua, pues esta gente coge y se cabrea porque considera que van a perder dinero y demandan al Estado. Lo peor de todo es que esto no lo va a juzgar un tribunal público. Esto lo juzga un grupo de tres personas que elige la corporación, es que es increíble, es una tomadura de pelo alucinante, tres personas que elige una corporación, de estas tres personas, también están metidos aquí las grandes compañías de abogados, sobre todo de Inglaterra, que están metidos aquí en el TIP, en el Z, en el CISA, hasta el fondo. Ellos también van a cobrar un dineral por arbitrar estos casos, cobrarán una auténtica barbaridad. ¿A quién van a defender? ¿Creéis que van a defender a los Estados? ¿O van a defender a las compañías, que son las que les están pagando? Es una forma de vender la soberanía de los Estados y de cargarse la democracia, porque ya no vamos a ser libres de decidir, ni de decirle a nuestros gobiernos que nos protejan. Y los gobiernos dejarán de protegernos porque no podremos pagar, porque dejaremos de poder pagar un día a las corporaciones por proteger nuestros derechos. Esto es alucinante. Y bueno, pues con esto termino de hablar de los tratados de libre comercio y ya pues cualquier pregunta, que ya preguntas quieráis. Gracias. 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 Gracias.